Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo una receta sumamente sencilla, muy fácil de hacer en casa. Vamos a preparar ceviche de pota con chicharrón de pota. Por este lado tenemos un kilo y medio de pota. Esto para ponerlo a zancochar vamos a cortar en trozos más pequeños para que se cocine de manera uniforme. Esta pota vamos a utilizar para hacer el ceviche y también vamos a utilizar para hacer el chicharrón de pota. Esto de aquí por lo regular a veces viene parte oscura en la parte encima y ya está completamente limpio. Vamos a quitar estas pequeñas cosas blancas que trae la pota. Esto lo vamos a enjuagar muy bien para ponerlo a zancochar. Por este lado tengo ya una cacerola con agua hirviendo, aquí es donde vamos a zancochar la pota. Esto de aquí es muy recomendable zancocharlo para quitar ese amargo que tiene. Vamos a darle una precocción se podría decir. Esto lo vamos a cocinar solo por 10 minutos de agua hirviendo y para acompañar el ceviche vamos a acompañar con el clásico camote. Esto de aquí es camote amarillo o también camote morado. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Esto de acá tan fácil vamos a zancocharle de 15 a 20 minutos aproximado. Eso va a depender mucho de qué tan grande es el camote. Aprovechamos también lavar los vegetales para hacer nuestro ceviche y también vamos a utilizar algunos vegetales para hacer el chicharrón de pota. Vamos a utilizar cebolla. Vamos a comenzar picando la cebolla. Cada que hago siempre ceviche yo siempre utilizo este método. El corazón voy a utilizar para hacer la salsa. Vamos a limpiar muy bien. Vamos a retirar toda la piel o la cáscara como algunos lo conocen para comenzar a picar muy bien la cebolla. Esta parte del corazón yo siempre utilizo para hacer adrezo. En esta ocasión voy a utilizar para hacer la salsa. No voy a utilizar mucho solo unos cuantos. Esto voy a utilizar para picar para acompañar a nuestro ceviche. De esta manera el corte te sale más uniforme. Así que vamos a comenzar a retirar todo el corazón de la cebolla. De esta manera el corte juliana o corte pluma sale más parejo. Y como siempre la cebolla vamos a ponerlo en agua remojando unos 3 a 5 minutos para quitar el amargo. Y para la salsa del ceviche voy a utilizar solo dos trozos pequeños de corazón de cebolla. No voy a utilizar mucho. Voy a utilizar también dos tallos de apio. Esto lo vamos a cortar en trozos regularmente grandes. No tiene que ser un trozo, una medida exacta. Voy a utilizar también kyo. Solo esta cantidad. Esto simplemente comenzamos a pelar muy bien. También vamos a utilizar dos dientecitos de ajos. Por este lado tengo ají limo. Esto sí es totalmente opcional. Si en caso te gusta el picante le puedes poner a la salsa. Si no, no hay ningún problema. En mi caso le voy a poner unos trocitos. Por aquí tengo un poquito de culantro y está totalmente limpio y bien seco. Lo que sí recomiendo siempre esta parte vamos a utilizar una cierta cantidad solo para la salsa. Esto va a ayudar a dar también bastante sabor. Lo recomendable siempre en este punto es solo le vamos a poner tallo. Solo queremos que dé sabor más no color para la salsa. Unos 4 o 5 tallitos. Y esta parte vamos a cortar para el ceviche muy finito. Y con lo que queda ají limo también vamos a comenzar a picar. Vamos a hacer un corte cuadradito. Esto es prácticamente para acompañar el ceviche. Puedes utilizar guantes si en caso si no quieres que te pique la mano. Como en este caso vamos a picar en una cantidad que es poco. No pasa nada. Y esto para la salsa vamos a poner todo directo en el vaso de la licuadora. Ponemos la cebolla, el tallito de culantro, el apio. Por este lado tenemos el kion. El kion es la misma cantidad casi que el ajos. Y por supuesto vamos a poner argilimo. Esto si es totalmente opcional. Y para licuar puedes utilizar chilcano o fondo de pescado como algunos lo conocen. Pero si muy importante tiene que estar totalmente frío. O si no tienes caldo de pescado, en este caso voy a utilizar agua hervida. Más o menos le vamos a poner a que cubra los vegetales. Y esto vamos a llevarlo a licuar. Esto de la salsa lo estaba licuando por un minuto y medio aproximado. Lo que queremos es que todos los vegetales que le pusimos esté totalmente bien licuado. O si no, simplemente también lo puedes colar. Esto de acá muy importante también. Si en caso lo haces antes es todo importante que lo tengas en conservación, en frío. Una vez haya pasado 10 minutos la pota. Esto de acá vamos a colarlo muy bien y lo vamos a enfriar por completo. Por acá ya tenemos ya el pota totalmente frío para cortarlo más rápido. Esto lo hervimos como les había comentado solo por 10 minutos. Vamos a utilizar la mitad para hacer el ceviche y la mitad vamos a utilizar para hacer el chicharrón. El corte va a ser diferente. Vamos a comenzar a cortar para el ceviche. Vamos a hacerle unos cortes regularmente pequeños estilo cuadradito. Aproximadamente de este tamaño o también lo puedes poner ya el corte el que más prefieras tú. Esto para el ceviche lo vamos a reservar en un recipiente aparte por separado. Y por este lado con el resto que queda vamos a cortar para el chicharrón. Para el chicharrón sí vamos a cortar en forma bastones de este tamaño aproximado. Así como si fueran unas tiritas delgadas. Ahora sí vamos a pasar a sazonar nuestro chicharrón. Es muy importante si vas a hacer cualquier tipo de chicharrón, no solamente de pota. Es recomendable que lo dejes sazonado para que la carne absorba todo el sabor que le vamos a agregar en la salsa, para que absorba la sal también. En este punto vamos a ponerle una unidad de huevo, media cucharada de mostaza. Por este lado tenemos ajos en pasta, le voy a poner media cucharada de igual manera. Una pizca de pimienta negra. Toquecito de sazonador. Esto sí es totalmente opcional. Vamos a agregar la sal como siempre les recomiendo. Hay que agregar de poco en poco para no hacerlo demasiado salado. Y con las manos totalmente limpias esto simplemente vamos a comenzar a mezclar muy bien. Para que el sabor esté totalmente bien uniforme. Vamos a rectificar la sal si en caso le falta. Listo, en este punto ya está totalmente bien aderezado. Ya le corregimos la sal, la pimienta. En este punto lo vamos a dejar reposar al menos 10 minutos. De esta manera la carne o cualquier otro tipo de carne va a absorber muy bien el aderezo que le pusimos. Vamos a pasar a cortar nuestro limón. Hay una técnica muy buena que utilizamos para cortar el limón para ceviche. No es recomendable cortar por la mitad porque si cortas de esta manera es posible que cortes la pepa y la pepa amarga al momento de exprimir para el ceviche. Lo que sí recomiendo es cortar solo la parte de la punta de esta manera. De esta manera no vas a agarrar ninguna pepa, no vas a cortar ninguna pepa y de esta manera tampoco va a amargar el ceviche al momento que exprimas el limón. Aproximadamente 4 o 5 limones equivale para 150-200 gramos de pescado. En este caso para pota. Para acompañar el chicharrón de pota y para no hacerlo muy aburrido vamos a preparar una tartara que es totalmente muy fácil. Acá tengo ya mayonesa ya lista. Esto lo puedes comprar ya lista. Vamos a utilizar perejil. Vamos a utilizar en este caso solo las hojas. El perejil ya está totalmente bien lavado y siempre hay que sacarle todo el agua que tiene. Te puedes apoyar con un trapo o una servilleta para quitarle el exceso de agua que pueda tener las hojas. Y esto de acá tan fácil lo vamos a comenzar a picar muy finito. Para la tartara puedes utilizar perejil o también puedes utilizar cebolla china o cualquier otra hierba de tu preferencia. Esto lo vamos a picar lo más finito posible para que no se vea demasiado tosco ni demasiado grande las hojas. Esto lo vamos a llevar directo en la mayonesa. Por este lado tenemos pepinillos encurtidos. Esto también le vamos a poner a la tartara. Si no consigues esto de aquí no pasa nada. Esto lo puedes comprar en cualquier supermercado. Vamos a utilizar solo tres unidades, tres pequeñitos. Esto vamos a cortar en corte cuadradito, muy delgadito. Esto de aquí le da un toque bien ácido a la tartara. De igual manera ponemos directo en la mayonesa. A la tartara también le vamos a poner huevo cocido. Esto lo zancochamos por ocho minutos. Vamos a rayar directo en la tartara. Le voy a adicionar un cuarto de cucharada de mostaza. Me gusta porque le da un toque acidez. Y esto tan fácil vamos a comenzar a mezclarlo muy bien. No le puse nada de sal porque en sí la mayonesa ya tiene sal. Si en caso le falta simplemente le vas a corregir. Y listo ya tenemos una tartara totalmente muy sencilla para acompañar nuestro chicharrón de pota. Esto de aquí no solamente puedes acompañar el chicharrón de pota. Puedes acompañar cualquier tipo de chicharrón. Esto lo vamos a dejar por un ladito. Bueno una vez que ya tengamos todo listo esto lo dejamos macerando unos 10 minutos aproximado para que tome bastante sabor. Por este lado tengo la harina donde vamos a panar nuestro pota. En lo regular utilizo siempre harina y maicena o chuño. En este caso vamos a utilizar solo harina para que vean que también sale bien crocante. Lo muy fácil que es de hacer chicharrón de pota. Esto simplemente vamos a agregar en la harina y vamos a empanizarlo esto todo muy bien. De esta manera. Una vez que esté bien empanizado esto lo vamos a llevar a freír. Por aquí ya tengo un sartén, una cacerola con bastante aceite. Esto lo calentamos aproximadamente por 3 minutos. Para ver la temperatura del aceite es poner de esta manera. Si chía es que ya está correcto. En este punto vamos a agregar. Cuando hagamos chicharrón siempre es muy recomendable esparcirlo en todo el sartén. Y esto de acá lo vamos a freír de 2 a 3 minutos durante 30 segundos aproximado. No hay que moverle nada para que el chicharrón no se despegue de la harina. Una vez que haya pasado ya los 30 segundos recién es donde vamos a comenzar a darle la vuelta. El fuego hay que tenerlo regularmente alto. Hay que estar controlando. Y bueno ahora sí aprovechando que se está friendo el chicharrón vamos a preparar nuestro ceviche. Acá tengo un bol regularmente grande. Vamos a agregar ya nuestra pota que está totalmente cortada en cuadraditos. En este punto vamos a comenzar a sazonar. Le vamos a poner sal de poco en poco. Esto de aquí es sazonador o ayinomoto. Esto sí es totalmente opcional. Vamos a darle una pequeña mezclada para que comience a soltar su jugo, la pota. Esto de acá lo teníamos en conservación, en frío. Es muy recomendable ponerlo siempre ahí. Vamos a agregar entre 5 o 6 cucharadas aproximado. En este punto vamos a estar a exprimir nuestro limón. Siempre es recomendable hay que poner un colador para evitar que pueda caer la pepa. Aproximadamente le puse entre 16 limones ya que aquí tenemos como para 3 porciones de ceviche de pota. Esto vamos a mezclar muy bien. Voy a rectificar, le voy a agregar un poquito más de la salsa licuada. Agregamos un poquito de ají limo, culandro. Acá tenemos un ají limo casi entero por la mitad. Esto vamos a comenzar a sobar, aplastarlo. De esta manera el ají limo va a soltar su aroma y su sabor. Con la cuchara te vas a comenzar a aplastar de esta manera. Luego simplemente vas a retirarlo. En este punto vamos a rectificar muy bien la sal. Un poquito más de culandro. Y vamos a agregar nuestra cebolla en pluma. Le voy a adicionar unas 2 cucharadas aproximado de leche en tarro. Esto sí es opcional. Cuando vemos que tiene una pequeña costra encima, te vas a dar cuenta muy fácil que está un poquito duro y también el color como podemos ver. En este punto vamos a pasar a retirar. Siempre es recomendable, hay que separar en un colador para escurrir todo el aceite que tiene. No es recomendable servilleta porque la servilleta lo que va a hacer es lo va a blandar. Listo, ahora sí pasamos a servir. Por un ladito vamos a poner nuestro ceviche, unas rodajitas de camote. Por este lado vamos a poner nuestro chicharrón. Y por supuesto vamos a acompañar también con maíz o cancha. Esto de acá ya está totalmente listo. Esto lo puedes comprar ya listo de esta manera o también lo puedes hacer en casa tú mismo. Por supuesto tampoco no debe de faltar el choclo. En este caso el choclo para sancochar es totalmente muy fácil. Vas a poner de igual manera que el camote a sancocharlo durante 15 a 20 minutos aproximado. Un poquito de choclo. Bueno amigos ya lo tenemos por aquí. Está totalmente muy bueno. De hecho es un plato súper económico. En la pota no cuesta muy caro. Es una carne que es totalmente barata. Vamos a probar. De hecho siempre acostumbro también guardarle un poquito de leche de tigre para que esté totalmente bien jugoso nuestro ceviche. Y por acá tenemos ya la tártara. Aprovechito. La verdad la carne está súper suave. Solo le cocinamos por 10 minutos. Está totalmente muy bueno. Ahora vamos a comenzar a probar así con la manito nada más nuestro chicharrón de pota con la tártara. Está súper crocante. Está muy aromático. De hecho la carne no está nada dura. Está totalmente muy suavecita. Como siempre amigos. Gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Sumamente fácil y muy sencilla de hacer en casa. Ya sabes que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Activa la campanita para notificarte cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.